Eso es lo que el equipo ha encontrado mejor, no somos ese equipo flácido que no me gusta, somos un equipo que es capaz de pelear, actúa tú, sobre todo en la condición de la disputa de la pelota y ha jugado bien, ha jugado bien por ratos pero la consistencia es un valor que necesitamos mejorar.